Me queden a quitar, me visitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Yo soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y roto Y mi corazón, idiota Me siempre brisará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te pines en la cama Que los viajantes no se van a atrasar Yeah No te pines en la cama Y yo estoy aquí Borracho y roto Y mi corazón, idiota, siempre me dará Y no te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Y los pantalones se van a atrasar Y yo estoy aquí Y no te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama No, no, que los viajantes se van a atrasar Yeah No, no, que los viajantes se van a atrasar No, no, que los viajantes se van a atrasar No, no, que los viajantes se van a atrasar No, no, que los viajantes se van a atrasar No, no, que los viajantes se van a atrasar No, no, que los viajantes se van a atrasar No, que los viajantes se van a atrasar